Y el destino se encargó Hace cuatro años que no lograba dormir sola. Fue la descarnada revelación que hizo Tini en el show que dio este fin de semana en Urlingam, presentando su último trabajo musical, Un Mechón de Pelo. La declaración a corazón abierto de la cantante se da en el marco de varias entrevistas concedidas por ella con respecto a sus padecimientos por su salud mental. Para muchos puede ser una boludez, una tontería lo que voy a contar. Hacía como cuatro años, yo no pude dormir sola ni una vez, ni en un hotel ni en mi casa. Mis amigas me acompañaron durante este proceso, venían también de gira conmigo. No podías por un montón de temas que me estaban pasando. Yo saqué este álbum, conté que no podía dormir sola en mi casa y a los cuatro días estaba dormiendo sola en mi casa. Hasta hoy estoy dormiendo sola. Quizás es algo tonto, pero el poder de hablar y el poder de enfrentarte con tus propios miedos y animarte realmente tiene sentido. Pero Tini no está sola. No son pocos los artistas, cantantes y famosos que están abriéndose en público sobre sus debilidades, inseguridades y problemas, fruto de la exposición en los medios y sobre todo en las redes. Otro caso es el de la ex gran hermano, Juli Poggio, que también se refirió a los duros momentos que debió atravesar cuando todos hablaban de ella post salida del reality. Hoy es diferente a lo que fue antes, lo peor. En su momento, el hate. Fue lo que más me costó, no lo podía entender, me costaba mucho procesarlo. Esto fue lo único que vivía, era como que nada de lo que hacía, ni estar en coqueluche trabajando, ni tener a mis amigos, ni tener la fama de lo que siempre había querido. Era como que todo eso como que no me bastaba, no me bastaba nada. No sé, estaba como mal, lloraba todo el tiempo, me acostaba llorando, me levantaba llorando. Y a veces es como que tanta presión que hay, tanta mirada. Te llegás a creer las cosas que te dicen si vos estás débil. O sea, llegó un día que estaba tan triste que les mandé un mensaje, armé un grupo y les dije, no puedo más, estoy muy mal, no sé cómo hacer para salir de esto. Me acuerdo que estaba en la pata de coqueluche, tipo, por salir a escena y estaba muy triste y no sabía por qué era. Y bueno, ahí empecé terapia y eso me ayudó un montón. Mi familia también me ayudó un montón, pero sí, fue un momento muy feo. La exposición en los medios, estar en boca de todos y ser víctimas de los haters, tiene su precio para aquellos famosos y personajes públicos que no pueden lidiar con eso. La violencia en las redes ya no es la excepción, sino la regla. Y en el medio, muchas veces, nos olvidamos que hay personas que sufren. ¿Es la salud mental la nueva pandemia de los artistas? La salud mental es la nueva pandemia en general. Los artistas se están animando a contarlo, algo que antes no pasaba, porque antes justamente lo que hacían las figuras públicas era ocultar aquello que vivían, ¿no? Ahora se expone. Esto no sé si hace bien, si hace mal al famoso. ¿Qué diría, doctor, le hace bien al famoso? A la gente seguro le hace bien, escuchar y sentirse identificada. A la gente saber que lo que puede padecer en su casa, lo que puede padecer en su intimidad, no es que está fallado y a los demás no les pasa. Y que también le pasa a aquellos que son exitosos, lindos y hegemónicos, ¿no? Con respecto, claro. Claro. ¿No? Como... Vos ves esa imagen de esa persona. Decís, ¿cómo ella va a estar mal? Claro, vos decís, una persona exitosa, que está encabezando en caso de corriente. Y que tiene todo. Está haciendo todo lo que alguna vez quiso. Cumplió con todas sus metas. Igualmente, internamente, vive un proceso diferente, que incluso lo que dice Juli, doctor, que acá quiero preguntarle, que ella no podía poner en palabras y que es importante acudir para poder poner en palabras que es lo que te pasa. Sí, está bien. Está muy bien, digamos, acceder a una terapia y tanto es poner en palabras como lo que dijo Tini de animarse a afrontar aquello que te cuesta. Porque vos podés hablar de hoy hasta mañana que si te dejás llevar por el miedo y el miedo es más fuerte que vos y podés hablar mucho y quedarte donde estás y no afrontar lo que tenés que afrontar. Y hay una cuota más de decir, bueno, yo me voy a animar y voy a vencer esto, me voy a animar a hacer algo que no me animaba, que es un paso difícil y que va más allá de hablar. Bueno, ayer, Mariana... Interesante esto, perdón, pero los miedos hay que atravesarlos haciendo, entonces, ¿no? O sea, hay que hablarlo y hay un punto en el cual vos tenés que pensar, che, ¿qué voy a hacer con este miedo? Claro, más allá de... ¿Quiero vencerlo? ¿Quiero acomodarme? Bueno, qué sé yo, no sé. Me da miedo manejar. Porque ese miedo paraliza también, ¿no? Y no manejo. O bueno, ¿y arreglo mi vida de otra manera? O no. O sí, quiero manejar y entonces me animo de a poquito a salir a la calle. Bueno, Tini dijo recién que cuando lo contó pudo empezar a dormir sola. Sí, y de hecho, ella se contó que hace cuatro años que no puede dormir sola y ayer también reveló que tuvo una etapa de subida donde sufrió de cuatro a seis ataques de pánico por día, que era el momento donde más trabajaba, que ella salía al escenario y estaba todo bien, pero cuando, digamos, en la soledad de su cuarto le sucedía todo esto. Imagínense lo que es, ¿no? Tener que salir y hacer un show de esas características en medio de un ataque de pánico, ¿no? Es una presión. Terrible. Terrible. Y que se puede, que lo logró y que, bueno, obviamente ahora entiendo... Con un costo enorme. Sí, bueno. No, Tordio, tiene un costo. Claro. El costo peor es pasar la mar por una enfermedad, es dejarse vencer por la desesperanza y no animarse a enfrentar... Pero a ver, cuando alguien tiene que enfrentar una situación de estrés o algo que lo expone, ¿no? Y está con un ataque de pánico, lo normal es decir no puedo, no estoy pudiendo. Ah, en ese sentido, sí, o sea, hay que... Lo que le pasa a veces a las figuras públicas es que no pueden, ¿no? El espíritu del show debe continuar. A veces es una señal de límite, de decir, bueno, no, estás exponiéndote demasiado o estás haciendo demasiadas cosas o estás pidiéndole al cuerpo más de lo que el cuerpo puede dar, estás presionándote demasiado y viene algo o un síntoma depresivo, un síntoma ansioso, un ataque de pánico a golpearte la puerta y decirte, che, para un cachito, ¿no ves que no te da el cuero para esto? Que tenés que parar y que sos un ser humano como cualquiera y tenés que dejar de repartirte tanto y hacer un espacio para vos. ¿no? A mí una vez... Estamos criando... Perdón, no, quiero, salvando las mil distancias, yo tuve muchos años de ataques de pánico, muchísimos, no llegué a medicarme, pero sí hice una terapia, acá alguna vez la conté, terapia cognitiva conductual y estaba haciendo teatro y tuve una función de teatro y yo no podía no ir, aparte te hablé hace 15 años que no se hablaba de esto. No, totalmente. Pero existía, pero existía y tuve que ir igual al teatro y en medio de la función me agarró un ataque de pánico y esto hizo que durante mucho tiempo mis síntomas, mi angustia, mi ansiedad me hicieran mucho peor y tuve que dejar el teatro porque la pasé tan mal esa noche, entre otras, ¿no? Pero esa noche, por eso digo, que a veces no poder es no poder y está bien, no poder está bien, es parte de esta enfermedad. Calle, ¿cuándo fue que pudiste empezar a hablar sobre este tema? No, a mí me costó un montón porque yo la primera vez que vi a una doctora me dijo, bueno, te podemos medicar, hay una medicación que tarda como un mes en hacer efecto en vez de una, digamos, diaria del momento que te hace efecto en el momento que son muy conocidas también y yo dije, ¿y todo este mes qué hago? Yo estaba desesperada porque no podía salir a la calle sin el teléfono de mi psicóloga de ese momento, no podía estar sola en mi casa, tenía miedo de lastimarme a mí misma, mi hermana, yo no la dejaba salir los fines de semana, le decía, no te quedás conmigo en la cama. Y yo estuve muchos meses así, pero muchísimos meses y tenía que seguir con la vida también porque aparte también está esa cosa, ¿no? De miedo al miedo. Exacto. Gracias.